¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como todos los días vamos a empezar con la información, tenemos una nota bastante trágica que sucedió precisamente el día del desfile, del grito de independencia, donde desafortunadamente un niño de preescolar pues murió. En el desfile, un niño de tan solo cinco años perdió la vida tras caer de un remolque en el desfile conmemorativo del aniversario de la independencia de México en Xochitlán. De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió la tarde del 15 de septiembre, cuando se realizaba el desfile. Las autoridades indicaron que el menor cayó del carro alegórico y murió luego de que la pesada unidad lo atropellara. El menor pertenecía al jardín de niños Chichen Itzá, los padres de familia del alumno estuvieron presentes durante el acontecimiento y a pesar de los esfuerzos del personal y de los equipos médicos por reanimarlo, el estudiante perdió la vida. Trágica esta noticia, información donde este pequeño menor que participaba en el desfile fallece. La verdad, muy, muy, muy trágico y muy triste. Vamos a otra información de carácter policíaco. Es que seis personas fallecieron. Esto fue un choque múltiple en el libramiento del carretero Oaxaca. Desafortunadamente mueren seis personas. Esto debido al exceso de velocidad. El impacto fue tan violento que una camioneta volcó y se salió de la carretera provocando un incendio que resultó en la calicinación. de cuatro personas que iban en el interior del vehículo. Una tragedia del accidente en el libramiento carretero de La Ventosa que conecta Salinas Cruz y Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Vamos a ver el video de lo que sucedió. Les comentamos que el conductor del taxi, de un taxi que también resultó afectado, afortunadamente sobrevivió, pero con lesiones graves y fue trasladado al hospital. Otro accidente que dejó tres personas fue una volcadura que cobró la vida de tres personas en la carretera estatal de Izúcar de Matamoros, cuáltra a la altura de la herradura perteneciente al municipio de Tepesco. De acuerdo con testigos, el vehículo iba a exceso de velocidad y tras perder el control se desvió de la carretera y cayó a un barranco. Al lugar de los hechos, acudió personal de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Tepesco. De manera extraoficial, se dio a conocer que tanto los fallecidos como los lesionados son originarios de la Ciudad de México. Otra información de la Secretaría de Salud, esta es que reporta a Salud más casos de dengue en el estado de Puebla, cuatro, cuarenta casos más en veinticuatro horas se están reportando, por lo que el número acumulado ya es de mil quinientos quince. Es alarmante esto. Al corte del dieciséis de septiembre, la titular de la dependencia de la CELIS Soria Córdoba detalló que no hubo defunciones por esta enfermedad y el número de decesos acumulados continúa en cinco y además hay varias personas hospitalizadas. Entre todo esto, la buena noticia, bueno, otra que no es tan buena noticia, es que se incrementó el precio del gas LP en Puebla del diecisiete al veintitrés de septiembre. El gas LP tendrá un nuevo incremento en el precio para el periodo comprendido del diecisiete al veintitrés de septiembre, según la lista del público que publicó la Comisión Reguladora de Energía Federal. Para el caso de la capital poblana y municipios de la zona conurbada, entre ellos Samosoc, San Pedro y San Andrés Cholula, Atlisco, San Martín Texmeluca, Anchortla, Coctlancingo, el precio por kilogramos con IVA subirá de dieciséis punto treinta y dos a diecisiete pesos con nueve centavos. El precio para Teciutlán, Chutetelco, Atempan, Teteles, Chinaucla, Zaragoza y otros municipios conurbados a Teciutlán, el precio por kilo será de diecisiete pesos con veintitrés centavos, así el cilindro de veinte kilogramos alcanzará los trescientos cuarenta y cuatro pesos con sesenta centavos y el tanque de treinta kilos será de quinientos dieciséis pesos con noventa centavos. Así es que les comentamos que hemos llegado a la parte de su informativo Noticias Teciutlán Informa a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Gracias por acompañarnos, no se vayan, enseguida tenemos el pronóstico del tiempo para las próximas veinticuatro horas. Información del Servicio Meteorológico Nacional, les comentamos que aquí en Teciutlán tenemos una temperatura de diecisiete grados centígrados a la intemperie. De nueva cuenta, nos vemos mañana en otra emisión más de este informativo. Que descanse y que tenga muy buenas tardes, noches. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señora, llegar y le das un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche del lunes, lunes dieciocho de septiembre, en donde podemos observar la persistente entrada de humedad, no mucha cantidad, pero sí es persistente, que es poca, pero mire, duradera para todo lo que es la República Mexicana, del Pacífico, del Golfo de México y del Caribe. Por lo tanto, tendremos nublados, nublados en buena parte del territorio, destacándose toda la parte sur, desde el centro, toda la faja central, la mesa del centro, el sur, el sureste y la península de Yucatán, con nublados y precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes, desde Sinaloa hasta el estado de Chiapas. Habrá algunas también moderadas a fuertes en lo que es el centro de la República, acompañadas todas ellas de actividad eléctrica y caída de granizo. También esperaremos alguna fuerte, muy fuerte, en Campeche, en Yucatán, alguna ocasionalmente fuerte en el estado de Quintana Roo. Para los estados del norte, de menos cantidad, pero al fin precipitaciones y algunas rachas de viento que pueden alcanzar los 60 kilómetros y, por supuesto, estamos expuestos ante este viento a las famosas tolvaneras. Para lo que es el día de mañana, 19, seguiremos observando bastante nubosidad en buena parte de la República Mexicana con precipitaciones, aunque esto tiene tendencia a disminuir en cuanto a las precipitaciones, pero seguirán, por lo menos para hoy y el día de mañana, en buena parte del territorio, destacándose algunas muy fuertes en el litoral del Pacífico. Para lo que es la capital de la República Mexicana, martes 19 de septiembre, esperaremos un cielo así, medio nublado, nublado, soleado buena parte del día. Por la tarde se incrementa la nubosidad, con precipitaciones de ligeras o moderadas, algunos chubascos, 13 a 15 la temperatura mínima por la mañana y la máxima de 23 a 25 hacia la media tarde, con algunas rachas de viento de 45 kilómetros por hora, aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Te urge reparar o darle mantenimiento a tu equipo de cómputo? Ven con nosotros, somos reparación y mantenimiento de equipo de cómputo Charlie García, el cual te ofrecemos respaldo y formateo de computadoras, así como instalación de programas, mantenimiento preventivo y correctivo. Estamos ubicados en la calle Rafael Ávila Camacho, número 21, en la colonia El Carmen, en Teciutlán, Puebla. Llámanos al teléfono 231-122-1911 y con gusto te atenderá tu amigo Charlie García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!